Jajaja jajaja yo no voy a robar que íjole luego se pueden armar un poco los pulmones les voy a tener hecho pelota no saco un menestapando ¡No te lo voy a correr! ¡No te lo voy a correr! ¿Dónde estás mi boludo? ¿Dónde vas a correr? Está llorando de la rica ¡En fin calor! También la energía que liberamos ¡Puro báctomo! ¡Más fuerte que en estos ruidos! ¡Ah, que ahí está ruido también! ¡Ah, eso está bueno! ¡Por eso no te escucho roncar! ¡Por eso no te escucho roncar! ¡No te escucho roncar! ¡No te escucho roncar! ¡No te escucho! ¡No te escucho roncar!